Y ahora escuchemos las declaraciones que esta tarde ofreció en Palacio de Justicia Hugo Sivina, presidente de la Corte Suprema, luego de instalar la Comisión Evaluadora de Jueces Provisionales y Suplentes. Escuchemos. ...se había contratado al traductor, posteriormente desde el Poder Judicial se dice que ya se tiene al traductor, finalmente cuál es la situación real. ¿Se tiene al traductor, se tiene un plazo establecido para lograr esta traducción y cuándo se estaría presentando este expediente? Sí, usted me hace una pregunta relacionada a una situación distinta a lo que es motivo de la instalación de esta comisión. Los invitados tendrían que soportar un tiempo muy corto para yo poder contestar a su pregunta. Pero hubiese sido interesante primero escuchar a usted si tiene una pregunta respecto a la labor que va a desarrollar la Comisión de Evaluación. Pero usted no lo hace porque parece que este no es del interés. Pero yo quiero ser muy preciso respecto al tema que usted no pregunta, pero que sí es necesario concentrar más las ideas y los conceptos respecto a lo que va a significar este trabajo de la Comisión de Evaluación. Ocurre de que hemos estado viendo y hemos estado preocupados por el hecho de que hay distritos judiciales que están siendo trabajados con magistrados que no cumplen los requisitos mínimos. Y la población siempre ha protestado por ese hecho. Pues bien, esta Comisión se va a encargar de esclarecer debidamente la situación jurídica de cada magistrado respecto a que si verdad está cumpliendo con las funciones y con los requisitos que la ley señala con este objetivo. Bueno, respecto a la pregunta del señor periodista, quiero hacer muy claro y muy enfático. Este trabajo respecto a la traducción del cuaderno de extradición ha sido un trabajo con mucho propósito para permitir, y quiero incidir en este aspecto, para permitir que lo que se tramite respecto al cuaderno de extradición tiene que hacerse de una manera regular y transparente. Porque no solamente vamos a referirnos a este cuaderno, sino a otros más que están viniendo. Consecuentemente, lo que se tiene que hacer es elaborar un trabajo claro para los efectos de que no existan trabas respecto a la decisión final que se tendrá que tomar con relación a los otros cuadernos de extradición que se están preparando y que se están armando. Esto ha significado de que hubiese preocupación de la manera como debe manejarse este tema. Y, consecuentemente, ha sido necesario dar pasos previos para finalmente llegar a un convenio, y este convenio es el que ha permitido que el cuaderno de extradición esté en funcionamiento regular. Porque la situación no es tan sencilla como aparentemente considera la prensa que debe ser. No es así. Porque no olvidemos de que, y he sido muy enfático en un primer momento, de que la persona que iba a hacer la traducción no era la más indicada, por cuanto no tenía conocimiento de aspectos de derecho. Pues bien, este es un trabajo que se hizo con Cancillería, en Cancillería se han encontrado los mejores propósitos y las mejores vías para poder resolver el tema. Estamos en la parte final, y como ya se está manifestando en la prensa, en el tiempo menos indicado se va a tener el cuaderno de extradición debidamente traducido, adecuadamente hecho y con todas las regularidades para los efectos de que no se tenga que decir que han habido algunas fallas de índole procesal o legal. Creo que esto estaría satisfaciendo a la pregunta del periodista respecto al cuaderno de extradición. Doctor, buenas tardes. Para seguir también con el tema de la comisión que a usted le interesa, ¿en cuánto tiempo va a estar listo el trabajo de esta comisión instalada hoy? Eso por un lado. Y segundo, para seguir el tema también de mi colega, el Canciller dijo que en junio o julio se estaría presentando el pedido de extradición, y el Ministro de Justicia dijo que ha avanzado el 80%. Lo concreto, ¿actualmente se está produciendo el expediente? ¿Esta fecha de junio y julio es real o es demasiado optimista? ¿Usted qué piensa? Bueno, vamos a la primera parte. Con relación a la comisión vinculada al trabajo que van a hacer en una evaluación a nivel nacional. Efectivamente, hay un plazo señalado que son dos meses, y ellos tienen que poner todo su mejor propósito, su mejor atención y su mejor esfuerzo para lograr ese objetivo. Porque además está presente el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Él también tiene mucho interés en que esto se aclare y se decida, porque de esta manera vamos a saber definir en un momento próximo y oportuno qué vacantes existen para hacer los nombramientos adecuados. Eso es por relación a su primera pregunta. A la segunda, hay que ser optimistas, periodistas. Yo creo que ya tenemos que empezar a pensar en un país que hay que construir, y para construir hay que ser optimistas. Tenga usted la plena seguridad de que el tiempo que va a transcurrir para los efectos de que esta traducción sea efectiva, creo que se está diciendo que será en unos dos o tres meses. Y yo no soy persona que le puedo decir que lo voy a hacer ahorita. No, porque la traducción no se está haciendo en Perú, se está haciendo en otro país. Consecuentemente, su optimismo tiene que mantenerse de esa manera. Y hay que construir. Doctor Sivina, ¿se tiene en este momento ya el traductor? ¿Se tiene en este momento, se cuenta ya, ya hay un contrato firmado, y se tiene al traductor? Esa es la pregunta. La pregunta es muy concreta. La respuesta también tendrá que ser muy concreta. El traductor ya existe, no el traductor ya existe, varios traductores. Consecuentemente, esta es una información que yo no la puedo brindar por la sencilla razón de que ese momento tendrá que llegar y oportunamente le haremos el contrato. Bueno, muchísimas gracias.